Aplausos Cuando en mis brazos estás Quiero que nunca termine Esos momentos de amor Tan tierras son tus caricias Que le da miedo a mi ser Y todo aquello que ansias Y es lo que ha debo cambiar Debe siempre caer Debe siempre ser Pues esta maridad Ya nada puede jorgar Aplausos Nada puede jorgar Tan tierras son tus caricias Que le da miedo a mi ser Y todo aquello que ansias Es lo que ha debo Tan fidel Es lo que ha debo Aplausos 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 Aplausos